La Sagrada Escritura y concretamente el Nuevo Testamento para hacernos entender qué es la iglesia, utiliza bellas imágenes. La iglesia se le compara con la familia, se le compara a una casa, a una edificación, a un terreno de cultivo, pero hay una imagen muy bella. La iglesia se le compara con la tienda del encuentro, porque la iglesia se reconoce a través de la historia como peregrina, que sabe que vive entre los hombres, que está con los seres humanos, como lo dijo el Señor, no los saco del mundo. Por eso, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Esta iglesia histórica va acampando a lo largo de los tiempos, y en cada momento tiene la tarea de hacer presente y ser la oportunidad del encuentro con el Señor Jesús. La iglesia, como esta tienda de encuentro, que Jesús mismo en su encarnación ha reflejado, porque dice el apóstol San Juan, hablando de la encarnación del Señor, y puso su morada entre los hombres, y hemos visto su gloria. Nuestra iglesia tiene que parecerse a Jesús, su fundador. La iglesia también sabe que debe acampar, que debe estar entre los hombres, que el Señor no nos ha querido lejos de las demás personas, sino junto con todos, porque la salvación es para toda la humanidad. La iglesia. La iglesia.